Hola, hola, bienvenidos a Hola, hola, bienvenidos a nuestra sesión de ajedrez. Un saludo especial al alcalde William García, al gerente del Instituto Freddy Espinosa y al coordinador de escuelas de formación Carlos Pobea. Un saludo especial también a los niños y niñas de la escuela de formación de ajedrez. Recordarle siempre el previo lavado de manos con agua y con jabón y por supuesto para nuestra clase siempre nuestra hidratación importante y también nuestro tablero de ajedrez al instarlo para empezar a ver el video. También recomendarles la actividad física en casa es importante. Hay muchos videos de mis compañeros, los profes de los otros deportes que pueden usar para acompañar el ajedrez porque también es importante que oxigenemos nuestro cerebro y el ejercicio nos ayuda bastante. Para nuestra clase entonces traemos la anotación en ajedrez. La anotación es leer y escribir partidas, ¿sí? Saberlas interpretar. Y tenemos dos sistemas que se trabajan. En los libros está el sistema descriptivo y está el sistema algebraico. Sí, bueno, en los libros y en los ordenadores ya se usa más el sistema algebraico. Sin embargo, pues hay que conocer el sistema descriptivo porque hay muchos libros todavía que están escritos en sistema descriptivo. ¿Por qué es tan importante esto y esta clase de hoy? Pues porque así como aprendemos a hablar, pues aprendemos a mover las piezas y pues vamos a la escuela a aprender a leer y a escribir. Y también vamos a aprender y a escribir nuestras partidas. ¿Para qué? Pues para poder analizar después cuáles fueron nuestros errores y en qué podemos mejorar. Y por supuesto, pues para leer los libros. Bueno, esto es un poco, nos da un poco de independencia. Ya no nos vamos a quedar con lo que nos diga la profe, sino que vamos a ir a buscar e indagar un poco más acerca del juego ciencia. Entonces, bueno, esta clase es muy importante por eso. Espero le pongan mucha atención lo que es el sistema descriptivo, que además es muy chévere. Y lo del sistema algebraico, que ya hemos trabajado un poco con él. Vamos a iniciar entonces, por supuesto, con nuestro calentamiento. Y pues para hoy es un juego. Les traigo un juego de adivinar las casillas. Entonces, vamos a adivinar el color de la casilla G5. Entonces, ¿cómo adivinamos qué color es? Pues tenemos, o pues cuando no conocemos muy bien el tablero, algunos ya tienen allá en la mente de qué colores. Porque pues la práctica y todo esto del tiempo que uno pasa jugando, pues simplemente uno se memoriza el tablero en la cabeza. Entonces, también pues ocurre que, pues tenemos un punto de referencia, si no conocemos mucho. Y recordemos, en la posición de las damas en posición inicial, siempre la dama blanca va en su color blanco y la dama negra en su color negro, ¿sí? Sobre la columna D, entonces tenemos que las piezas blancas pues van en la fila 1. Y entonces ya de una vez ubicamos la dama en la casilla D1, que es blanca, porque la dama se ubica ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de partir de ese punto y llegar a la casilla G5 para saber qué color es. Entonces, pues vamos a ayudarnos, podemos irnos por la columna hacia arriba hasta la fila 5 y correr hasta la casilla G, o sea, hasta la columna G5. Y mirar qué color es, o podemos irnos por la fila y subir como si fuéramos buscando una dirección, o podemos irnos por la diagonal y subir una casilla. Entonces, vamos a hacerlo por las filas y por las columnas, bueno, por las columnas. Entonces, tenemos a D1, ¿sí? Que es blanca, pues D2 va a ser negra, D3 va a ser blanca, D4 negra, D5 blanca, ¿listo? Entonces, ya llegamos a la fila 5 y lo que hacemos es correr 4 casillas. Entonces, D5, E5 va a ser negra, F5 blanca y llegamos a G5 negra. Entonces, D5, G5 parece que es negra. Si miramos por la diagonal de la dama, ¿sí? Es el punto de referencia. Bien, entonces, pues la diagonal en un solo color, ¿cierto? D1, E2, F3, G4 y subimos una G5. Entonces, como la diagonal era blanca, pues una que subimos, la casilla es negra, ¿listo? Pues vamos a ver si nos quedó bien el ejercicio. La idea es que en casa, pues, podamos jugar, adivinar de qué color son las casillas. Los papitos preguntan, los niños responden, o puede ser al contrario y ambos aprenden también. Vamos entonces a mirar si sí es negra. Y efectivamente, miremosla, por acá está nuestro tablero, ¿sí? Entonces, veamos que precisamente la casilla es negra. Bueno, esto es lo que les expliqué, es un modo de hacerlo. Pueden ustedes hacerlo de otro modo. Por ejemplo, siempre la casilla de A8 es blanca, ¿sí? Podemos aprendérnoslo por ahí. O, pues, las esquinas siempre son también puntos de referencia. Una forma fácil es con la dama, porque siempre está en su color. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema central, que son los sistemas de notación. Y, bueno, tenemos el sistema descriptivo en nuestra primera sesión. Y, entonces, vamos a olvidarnos que existen las letras que están abajo y los números que denotan las filas, ¿sí? Porque eso es parte del sistema algebraico. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a hacer de cuenta que no están. Y vamos a describir el tablero de otra forma, como su nombre lo indica, descriptivo. Quiere decir que describo el tablero desde la posición donde me encuentro. Entonces, para ello, pues, vamos a utilizar los flancos. Flanco de dama, flanco de rey, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos visto en una clase. Desde la E hasta la H, flanco de rey. Desde la D hasta la A, el flanco de dama. Pero dijimos que nos íbamos a olvidar de las letras, entonces, chao letras. Y vamos a empezar a mirar las columnas de otro modo. Entonces, las vamos a llamar como la posición de las piezas están. Entonces, por ejemplo, la columna donde se ubica el rey, pues, va a ser nuestra columna de rey. Y donde se ubica la dama, pues, va a ser nuestra columna de dama, ¿sí? Pero tenemos una pareja de alfiles, de caballos y de torres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, podemos, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos llamarla por los flancos. Entonces, esta va a ser nuestra columna alfil-rey, columna caballo-rey y esta columna caballo-torre. Digo, torre-dama, torre-rey. Y esta, por supuesto, entonces, alfil-dama, caballo-dama y torre-dama. Hasta ahí claros. Y, bueno, ¿qué pasa con las filas? Pues, las filas, pues, depende de dónde me siente. Si con blancas o con negras, pues, voy a enumerarlas. Entonces, si me siento con blancas, así como está el tablero. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, hasta la octava. Esta va a ser nuestra octava. Como usamos el algebraico. Pero, si me siento con las negras, pues, entonces, allá arriba. Sí, cambio de puesto. Allá va a ser la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis. Y la séptima y la octava, pues, van a ser donde se ubican las piezas blancas. ¿Sí? Claro, está ahí. Entonces, bueno, para entenderlo mejor. Y hay otra cosa que quiero contarles. Si es que cuando lo vamos a escribir, pues, siempre lo vamos a anotar en mayúsculas, las letras. No vamos a escribir columna, alfil, dama. Simplemente vamos a poner las iniciales. Aquí al lado tengo una partida. Es una partida española. Una apertura española. Y acá se anota en sistema descriptivo. Está sacado un libro que se llama Mi sistema de Ninsovich. Y lo usé porque está la parte algebraica. Entonces, está el libro de la edición del sistema descriptivo. Y está el libro de la edición del sistema algebraico. Entonces, bueno, más tardecito vemos los dos para compararlos. Entonces, bueno, quería mostrarles antes de empezar la partida, pues, el sistema descriptivo. Entonces, aquí tenemos con blancas y con negras, ¿cómo se escribe? Entonces, primero colocamos la fila, ¿sí? El número de la fila. Y después colocamos la columna. ¿Dónde está? Entonces, por ejemplo, con blancas, miremos que está la 1 torre dama. Y con negras, pues, la llamamos 8 torre dama, ¿sí? Esta, por ejemplo, va a ser 8 torre dama para las blancas y 1 torre dama para las negras. ¿Se entiende que es donde me siento? Una anécdota. Y, bueno, cuando yo era niña, mi hermano me regaló un libro. Y era en sistema descriptivo, entonces tuve que aprender a leerlo. Y mientras que aprendía, pues, me pasaba mucho que me confundía, ¿no? Porque entonces, ahorita vamos a ver por qué cambia un poco. Y cuando hay menos piezas, pues, uno se enrolla un poquito. Pero, pues, es mientras que se aprende. Entonces, me pasaba eso y lo que yo hacía era mover la pieza blanca. Y me ponía al otro lado con negras y movía con negras. Pues, para visualizar el tablero de esa manera. Y, bueno, así me la pasaba y me gustaba jugar de esa manera. Y, bueno, ya mis padres estaban preocupando un poco. Porque no parecía normal, ¿no? Bueno, vamos entonces a mirar la partida. Y vamos a dejar el cuadrito. Vamos a quitar un poquito, un momento. Y vamos a poner el tablero por acá. Para que podamos observar cómo es con negras, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver la partida. Y el tablero, ¿cierto? Entonces, juegan las blancas aquí. Bueno, apertura española. 1889, un poco antigua. Con blancas el doctor Tarras. Con negras un tal Perger. Y juegan blancas peón, cuatro rey. Entonces, ¿qué me están diciendo que mueva el peón? Ah, bueno. Lo primero que aparece es la pieza que tengo que mover. Entonces, aquí, la primera jugada. Sobre la primera columna van a ser las jugadas de las blancas. Y la segunda columna, pues, van a ser las jugadas de las negras. Entonces, peón cuatro rey significa P4R. ¿Sí? Lo primero que se nombra otra vez. Esa es la pieza que se va a mover. Y después, pues, la fila y la columna. Entonces, peón cuatro rey. Se refiere al peón de blancos. Que está sobre la columna de rey. Peón cuatro rey. Entonces, otra vez voy allá y me pongo al otro lado. Entonces, juego peón cuatro rey. Contando la fila desde allá. Desde las negras. Peón cuatro rey. Y juegan las blancas. Caballo tres al fil rey. ¿Sí? Columna al fil rey. Fila tres. Caballo, pues, que se puede mover ahí. Caballo tres al fil dama. Y, bueno, la apertura española se reconoce por el al fil en cinco caballo. Entonces, aquí nos dicen en la tercera jugada al fil cinco caballo. Y no me dicen de qué columna es. Si de dama o de rey. Entonces, ahí empieza el primer inconveniente. Y es una desventaja que tiene el sistema descriptivo. Porque, digamos, al no tener tablero y uno querer leer la partida. Pues, en algún momento, tiende uno a confundirse un poco. Porque, pues, no se tiene claro si es de dama o de rey. Aquí, pues, no nos denotan si es de dama o de rey. Porque lo único que puede salir es el al fil. Que puede llegar a la columna de caballo-dama. Entonces, al fil cinco, caballo. Juegan las negras, peón tres torres, rey. Al fil cuatro, torre. ¿Sí? Y sigue caballo tres, al fil rey. Entonces, el caballo tres, al fil rey. Veamos que ahí sí lo denotan. Entonces, sí, es extraño un poco. ¿Por qué hubieran podido poner solamente caballo tres al fil? Porque el otro ya está ahí puesto. Juegan las blancas, caballo tres, al fil dama. Y las negras contestan al fil cinco caballo. Entonces, lo mismo. Miremos que es la quinta de las negras. Entonces, me pongo al otro lado. Y si vemos acá el tablero pequeño. Entonces, sí, efectivamente cinco caballo-dama. Al fil cinco caballo, listo. Caballo cinco, dama. Y viene al fil dos, rey. Bueno, después viene peón tres, dama. Y peón tres, dama también. Y de las negras. Caballo cuatro, caballo. Bueno, quería mostrarles también dentro de la anotación. Que se puede, cuando se capturan las piezas, entonces aquí no se pone, digamos, al fil por C6. Sino que se pone al fil por la pieza que se va a capturar. Entonces, cuando se captura, se utiliza el por, ¿sí? Para escribirlo. Entonces, la pieza que se va a comer, la otra pieza, o la capturar. Entonces, digamos acá caballo por caballo. ¿Sí? Y al fil por caballo juegan las negras. Veamos que si notan A por C. Entonces, ¿qué quiere decir al fil por caballo? Cuando aparece este más acá, es porque las blancas contestan al fil por al fil. Y dan un jaque. Entonces, cuando vemos jaque, es con un más al final de la jugada. Cuando es mate, pues se pone el numeral. Peón por al fil. Y acá nos doblaron los peones. Ahora viene en roque corto. Y en roque corto. Veamos que en el enroque corto se escribe de una forma particular. Dos ceros y un guión en la mitad. Y para cuando es en roque largo, pues se utilizan tres ceros. Dama 2 rey. Y peón 4 al fil. Bueno, ese símbolo, bueno, ese signo, ese signo de interrogación que aparece al final de la jugada. 12 de las negras, pues significa que es un error. Entonces, vamos a pasar a ver los símbolos también, es importante. Por acá está. Vamos a ocultar un momento la partida y vamos a ver los símbolos. Entonces tenemos el por de la captura, ¿cierto? El más del jaque, el numeral que significa jaque mate. El enroque corto que ya lo habíamos visto y el enroque largo con los tres ceros. El error que lo acabamos de ver que fue la jugada peón 4 al fil. Y bueno, ahí aparecen dos signos de interrogación que significan un error muy, muy grave. Casi para perder la partida. Y aparecen también otros símbolos, otros signos, como el signo de admiración, que significa que es una buena jugada. Cuando aparecen dos signos de interrogación es que, digo, de admiración es que es muy, muy buena jugada. Y cuando aparece la combinación de ellas pasa que, ah bueno, ahorita les muestro lo que pasa en el sistema algebraico. También ocurre lo mismo con estos signos. Cuando aparece primero el de admiración es una jugada interesante. Y cuando aparece primero el de interrogación, pues es una jugada algo dudosa. Entonces, bueno, espero haya quedado claro lo del sistema descriptivo. La idea es practicar en casa. Ya les estaré enviando por el grupo, pues, una partida en descriptivo para que la pasen a algebraico. Y una de algebraico para que la pasen a descriptivo. Vamos ahora a pasar a nuestro sistema algebraico. Entonces, esta ya va a ser la otra sesión. Bien, aquí pueden darle pausa al video y en otro día pueden ver el siguiente. Bueno, vamos a mirar entonces lo que es la diferencia entre sistema descriptivo y sistema algebraico. Veamos que acá ya en el sistema algebraico ya introducimos las letras, o sea, lo alfanumérico. Y ya organizamos el tablero distinto. Entonces, ya aparecen las letras minúsculas. Recordemos que en el descriptivo eran mayúsculas todas. Porque eran los nombres de las piezas. Aquí, pues, simplemente son las columnas, las que llamamos por letras. Y, pues, siempre aparece primero la letra y después el número. Siempre, siempre se escribe en minúscula. Para planillar la partida. Entonces, bueno, aparecen ahí. Ahí si no hay orden, siempre va a ser E1, E2, E3. No va a cambiar dependiendo de la posición. Siempre va a ser lo mismo. Y, bueno, entonces vamos a comparar la partida que hicimos ahorita. En el sistema descriptivo con el sistema algebraico. Entonces, vamos a poner. Vamos a ocultar este. Y este también. Listo. Y vamos a poner nuestra planilla. Bueno, entonces, por acá aparece. Listo. Por acá aparece nuestra notación en sistema algebraico. Entonces, ahí vemos que ya está realizada la partida. Pero vamos a devolvernos un poco. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver las jugadas. Entonces, bueno. Ya conocemos un poco este. Entonces, no me voy a demorar mucho. E4, E5, caballo F3, caballo C6. ¿Sí? Entonces, ya estoy usando el sistema alfanumérico. ¿Sí? El sistema algebraico. Con las letras y los números. Entonces, simplemente. Ah, bueno. Acá lo que aparece son las piezas pequeñitas en la notación. Si vemos ahí en el cuadro. Entonces, aparece el caballito, el alfil. Y cuando movemos el rey y la dama, pues aparecen ahí las piezas. Cuando es captura, pues es lo mismo. El por de la captura. ¿Sí? Y cuando, o sea, lo que está acá. Y cuando es enroque, pues es lo mismo también para el sistema algebraico. Y veamos acá en la parte de abajo de la notación que aparecen los signos de interrogación y de admiración para ponerles a la jugada. Por ejemplo, la jugada C5 al final era una jugada mala, ¿no? Era un error. Entonces, ahí le ponían el signo de C6. Pues el programa lo hace así. Podemos poner la jugada así. También lo podemos poner texto. De paso, ahí vamos aprendiendo a usar C6Base. Eso respecto a lo algebraico. Y, pues nada. Es un poco más fácil. Además, tiene la a favor que, pues, cuando sí la podemos leer. Es decir, no necesitamos el tablero para crear la partida, sino que tal vez, pues, ya viendo la notación, pues, podemos hacerla en nuestra mente ya teniendo claro dónde se ubican las piezas. Sí, el tablero organizado de forma algebraica. Lo de las casillas y adivinar esas cosas sirve mucho. El ejercicio que podemos hacer para esta actividad y esta sesión, pues, es poner, como ya sabemos, el descriptivo, pues, digamos, taparnos los ojos y decir de qué color es la casilla 5 al fin y dama. Pero, entonces, hay que preguntar, pues, ¿desde qué lado la estoy mirando? Porque si la estoy mirando desde negras, pues, la casilla sería C4 en algebraico, ¿cierto? Y si la estoy mirando de blancas, pues, sería C5. Entonces, bueno, hasta aquí el sistema algebraico, ¿sí? Creo que es un poco más fácil de entender. Y ya, pues, lo veníamos trabajando. Ahora lo que vamos a ver es la planilla. Y la planilla de ajedrez es lo que usamos durante los torneos para escribir nuestras partidas, ¿sí? Entonces, veamos que aquí ya no aparecen los dibujitos, ya no aparece el caballo ni el alfil, sino que aparecen letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pues, vamos a ver acá la comparación de la partida, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuestra partida. Y por acá tengo la otra parte. Aquí de esta, del lado derecho, pues, está de forma algebraica, pero está con los símbolos, con las figuras de las piezas. Y aquí, pues, en la anotación tenemos, tenemos, pues, la planilla, como la vamos a anotar durante el torneo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los peones, por ejemplo, no se les pone P al principio, sino que ya de una vez se pone la casilla, ¿sí? Entonces, cuando aparece la sin mayúscula, quiere decir que lo que estoy moviendo es un peón, ¿sí? En el sistema descriptivo, por el contrario, sí se pone peón 4-re. Acá solamente se pone E4-E5. O sea, la casilla donde va a ir el peón, ¿sí? Y, pues, para las piezas, pues, se pone la inicial de cada pieza. Entonces, caballo F3, se pone la C mayúscula, para el alfil la A mayúscula, para el rey la R, para la torre la T, y para la dama la D mayúscula. ¿Cuál es la tarea, entonces, a realizar? Pues, es jugar una partida con nuestros hermanos, con nuestros papás, y en cuaderno cuadriculado, pues, hacer las dos columnas. Por ejemplo, acá, pues, tenemos el cuadrado blanco, que vemos aquí en la parte de arriba, que es donde va a ir el jugador que va a llevar las piezas blancas. Acá, el que va a llevar las piezas negras. Y el torneo, pues, obviamente no. A menos de que nos inventemos uno. La ronda que se va a jugar, o sea, el número de la partida que va, y la fecha y el resultado. ECO quiere decir, pues, la apertura que se juega, ¿sí? Por ejemplo, en la partida que estábamos viendo acá, el ejemplo, es una apertura española. Entonces, aquí se le pone el ECO, que es como un código que se le da. Y, bueno, acá el número de las jugadas, de la 1 hasta la 7, y creo que la vimos hasta la 12. Sí, exacto. Hasta la 12, y bueno, hasta que se termine, y abajo, pues, se pone el resultado de quien gano. Entonces, el ejercicio es ese, tratar de escribir en nuestra casa una partida de ajedrez. Si no hay con quién jugar, pues, yo me puedo poner ahí a escribirla. Si juego contra mí mismo. Entonces, bueno, es un ejercicio que pueden hacer en casa. Y ya, no siendo más, espero que haya quedado claro lo de la clase y lo del sistema, los sistemas de notación, porque son muy, muy importantes para poder continuar el proceso de aprendizaje en el juego ciencia. ¿Listo? Un abrazo. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.